La noticia de hoy con mucha felicidad Jimena Navarrete nos cuenta un acontecimiento importante en su vida. Con estas palabras dice, lo más hermoso que verás hoy, nació mi sobrino y estamos enamorados, así fue el parto. Mariana Navarrete es la hermana de Jimena Navarrete y está muy feliz de anunciar el nacimiento de su primer hijo y lo presenta. Notamos que está hermoso, es un bebé muy sano. Mariana está agradecida con los médicos que atendieron su parto y les dice, gracias por hacer mi ilusión más grande realidad, convertirme en mamá. El momento del nacimiento, podemos ver que fue un parto por cesárea y acaba de nacer hace dos horas después de anunciar en sus redes sociales y Mariana escribe unas palabras y nos revela el nombre de su bebé. Jimena Navarrete dice, bienvenido Cabo, tu papá y yo te amamos infinitamente. Jimena Navarrete desde que se enteró del embarazo de su hermana estaba muy feliz de saber que se convertiría en tía por primera vez. Estas son las primeras palabras después de saber que había nacido su sobrino. Dice, lo máximo de sorpresa, me muero, los amo, te amo tanto Gabo hermoso. Doña Gabriela, abuela de Gabo, dedica unas tiernas palabras. Dice, gracias Dios por esta preciosa bendición y que Diosito y la Virgen me los cuide siempre. Dice, gracias Dios por esta preciosa bendición. 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 Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao.